Último contacto con nuestro móvil, Ariel. Lo que ocurrió en la madrugada, estos incidentes entre la policía y los manteros, llamó toda la atención, pero además sirvió como pantalla para que delincuentes consumaran sus delitos. Lo primero que hicieron fue destruir un domo policial que está a escasos metros de este lugar. Luego, con toda tranquilidad y utilizando herramientas, amoladoras, rompehierros, se vinieron a una serie de locales que estaban fuera del complejo, sin embargo, forman parte de un emprendimiento privado. Ellos alquilan estos locales y durante los incidentes, repito, se produjo el saqueo. Los locales han quedado absolutamente vacíos. Se dedicaban a la venta de blanquería, sábanas, acolchados y ahora absolutamente nada. Gracias, Ariel. Ahí está la imagen, lamentable. Sí, saquearon también entonces algunos de los puestos allí en la salada. Llegamos al final. Gracias, como siempre, por elegir la televisión pública. Nos encontramos mañana tempranito. Nuestra próxima edición será a las 13. Los esperamos.